Con mucho gusto, ya te compartiré otros datos, Vicente, un abrazo. Sale Gerardo Fernández Noroña con nosotros en Entrale Sin Miedo, y también otro amigo, Miguel Ángel Ortiz. Un servidor y amigo. Youtuber, experto en Asperger, ¿qué más? Escritor, creador de canales de YouTube, el que tengo hoy día, el más reciente, se llama Renacimiento 4T, y como todo lo que digo y hago, pues tiene su fundamento. ¿Te han discriminado por la edad? Definitivamente no, porque es una situación que uno la puede permitir o no permitir. Muchas personas dicen que en este país, ya después de los 35, te acabaste productivamente para las empresas. Sin embargo, siempre hay cosas que hacer. ¿Cómo qué? Pues como mis bastones, tú los conoces, que a mis 70 años, y por una necesidad, dejo salir mi creatividad, y aunque las prioridades van cambiando con la edad, los adultos mayores podemos seguir siendo productivos, tanto desde el punto de vista de ideas nuevas, de conceptos nuevos, y por qué no decirlo también, de productos nuevos para la sociedad. Dices que quieres lanzar un concepto. Exactamente. ¿Cómo se llama? Bueno, el concepto en sí es jubilados productivos. Se refiere básicamente a que los adultos mayores tienen el concepto de inútiles, más bien por convencionalismos sociales. Y yo creo firmemente de que los adultos mayores tenemos mucha experiencia, conocimientos. Como los consejos de ancianos, me decías. Exactamente. De los antepasados. Te propongo una cosa. Dime. Ya ves que tuvimos muchas entrevistas y estas cosas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Dime. Nos vas desmenuzando tu concepto en estos días. Es más, señoras y señores, ustedes deciden mañana, que venga mañana. Sí. ¿Sí? ¿Puedes mañana? El día que quieras. Pues todos los días. Afortunadamente para mí, soy dueño de mi tiempo. Yo sí escucho los consejos del... Iba a decir los viejos, pero me va a meter un catorrazo aquí con su bastón. Señoras y señores, le ofrezco una disculpa por estas cuestiones de tiempo, pero mañana regresa don Miguel Ángel Ortiz aquí en Entrale Sin Miedo. A todo el equipo, muchas gracias. Se quedan con Julio Astillero y su noticiario La Octava Luna. Preparado para mañana, ¿eh? Desde ya. Mi viejito. Gracias.